Los oráculos del Acuario Sea Life de Benalmádena en Málaga han realizado vaticinios encontrados para el partido de la primera fase de la Eurocopa 2012 España-Irlanda, ya que la Nutria Maya ha vaticinado el triunfo español, mientras que el Pulpo Manolo se ha inclinado por la victoria del combinado irlandés. Sin dudarlo, la Nutria ha optado rápidamente por el recipiente identificado con la bandera española, mientras que el Pulpo, con su habitual desplazamiento parsimonioso, ha decidido con más calma y finalmente ha elegido el recipiente correspondiente a Irlanda. El procedimiento para dar pie a los pronósticos de ambos animales consiste en presentarles dos recipientes identificados con las banderas de los equipos en LID y que guardan raciones de sus alimentos favoritos, carne roja para la Nutria y sardinas para el Pulpo. Desde el comienzo de la Eurocopa, el Pulpo y la Nutria se enfrentan para ver quién se alza con el título de oráculo de la competición y para ello estos rivales se inclinarán por cuál será el ganador de los partidos que jugará la selección española y el que obtenga más resultados acertados pronosticará el partido final de esta competición.